Soy José Gil Olmos, tengo 51 años, soy reportero, soltero, soy mexicano y vivo en la Ciudad de México. Me da mucha rabia que yo en 24 años como reportero he estado denunciando la injusticia, la impunidad, la corrupción y a pesar de todo eso, de estar todos los días, todos los días denunciando esto, parece que no pasa nada. Y eso me vuelve a dar más rabia, me da mucho coraje ver que las cosas no cambian. Y entonces muchas veces esta rabia se ha convertido un poco hasta de, ¿cómo se dice? No es el dolor, sino más bien te deprimes. Me deprimo, me deprimo porque creo que todo el esfuerzo que uno hace, todo el trabajo, no tiene un reflejo. No ganamos nada pues, nos siguen derrotando todos los días y nos siguen pisando y se siguen burlando, que eso es lo peor de las cosas, que se burlan, se burlan de la gente, se burlan de nosotros. Y cuando estoy deprimido digo, bueno, ¿qué pasa con mi trabajo? O sea, mi trabajo como periodista, ¿vale la pena o no valió la pena? Antes era como una especie de lujo de libertad, llegar a un lugar y decir, soy periodista. Ahora vas a ciertos pueblos de México y si dices que eres periodista, te matan o te desaparecen. O sea, esta libertad está aprisionada. O sea, los que andan libres son los otros, ¿no? Los que están controlando el país, los que están controlando pueblos, los que están aterrorizando a la ciudadanía y los que tendríamos que estar libres, estamos adentro de nuestras casas cuidándonos de que no nos pase nada. A nosotros y a nuestras familias, a nuestros amigos. Entonces, en realidad no me siento libre. Mi libertad ya ha sido castrada. Mi libertad ha sido aprisionada. Y yo no sé si lo vayamos a lograr en muchas generaciones. Porque ahora son otros los que hacen los actos con su libertad. Y su libertad es con el poder. Y con el poder de las armas, con el poder de dinero y con el poder político. Entonces, los que tendríamos que estar libres, estamos en nuestras casas cuidándonos. Cuidándonos a ver hasta qué día van a llegar por nosotros. Entonces, pues nuestra libertad no existe, por lo menos en este momento. Y vamos a tener que luchar otra vez por ella. Es una lucha. La libertad es una lucha. Decía un presidente mexicano, Miguel de la Madrid, que la corrupción es el aceite que hace caminar la máquina. La máquina del poder en México. Y es totalmente cierto. Salgo a la calle y entonces me encuentro a un policía que para poderme quedar en un lugar me pide dinero. Bueno, voy a trabajar y me encuentro a uno de los líderes de este país, líderes políticos. Y me dice, oye, Pepe, ayúdame con mi candidato. Si tú me ayudas, te puedo dar lo que tú quieras. O sea, pídeme lo que quieras. Es como el demonio que te está tentando. ¿Qué quieres? O sea, si yo en ese momento le digo, quiero una beca para irme a Francia, me la dan. Si pido una casa, me la dan. Si en ese momento yo tuviera a alguien enfermo y le digo, oye, necesito que lo lleves a un hospital, lo llevan. Entonces, la corrupción sí me afecta todo el tiempo. Siempre estoy luchando con la corrupción. Es como un demonio. Es como un demonio que tiene muchas caras y se va transformando cada vez en cada lugar. Puede tener la imagen en la iglesia de un santo. Puede tener la imagen de la balanza de la justicia. Puede tener la figura de una pluma que supuestamente dice la verdad. O puede tener la figura de una palabra que solamente es un engaño. Entonces, la corrupción siempre está permanente. Y yo creo que es una de las cosas que precisamente me mantiene como reportero durante 24 años, que es denunciar la corrupción y tratar un poquito, un poquito con lo que se pueda, disminuirla. Pero es una larga, larga, larga lucha que va a ser de generaciones. Entonces, si yo pongo una piedrita, que es una palabra, quizá con otro venga con otra piedrita, otra palabra, y podamos hacer un dique para detener esta corrupción. Somos imperfectos. no estamos acabados. Nos estamos haciendo todos los días y nos estamos construyendo. y de que a pesar de que las cosas no van bien, y eso lo sentimos, todavía tenemos la esperanza y la ilusión. y esta esperanza es como una casa donde podemos habitar. Pero esta casa la tenemos que construir todos. La esperanza se construye y se va a seguir construyendo mientras sigamos viviendo. Así es que no nos desilusionemos. No nos caigamos. Y si nos caemos, hay que levantarnos. Porque se vale caerse, pero no se vale romperse. Entonces, ánimo. Y mucha vida. Y 60 días. Y 60 días. Y 60 días. Gracias por ver el video.